Esto es para ti Tan solo un año de regalo En agradecimiento Al más grande que tu me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Tu cansancio al caminar Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Amo tu cansancio al caminar 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 No importa lo que digan de mi vida La quiero hasta que Dios me la conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso yo pudiera estar contento Allí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Allí te encontraría muy tranquila Yo fuera hasta la gloria de los santos Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes De allí te entregarán su florecer Y acaso un día con otro no me miras Espera que algún día regresaré Y entonces amorcito de mi vida Contigo solamente yo estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!